Sin duda alguna, la situación de Uber en Colombia será uno de los temas más polémicos en 2020 y los primeros afectados serán los usuarios que están acostumbrados a movilizarse en el país con esta herramienta. En diciembre pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio SIC le dio la razón a Cottage, una empresa proveedora de taxis libres en la demanda contra Uber por competencia desleal. La demanda que terminó sacando a Uber de Colombia está centrada en la Ley 256, específicamente en la desviación de clientela, en la que un juez decidió que, en efecto, Uber incurriría con estos actos y que tuvo una ventaja competitiva en el mercado de transporte público. En cumplimiento al sorpresivo fallo producido por la Superintendencia de Industria y Comercio el pasado 20 de diciembre, a partir de las 12 de la noche del 1 de febrero de este año, Uber tendrá que dejar de funcionar en Colombia, según lo anunciado por la compañía. A través de un comunicado de la empresa de movilidad compartida Uber confirmó que dejará de funcionar en Colombia. Esta decisión llega después de que la SIC confirmara que las prácticas de competencia desleal que hizo Uber no se permitirán en el país. La empresa considera que la decisión es arbitraria, pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales. Por esta razón, Uber apeló este fallo y la decisión final la tomará el Tribunal Superior de Bogotá. El juez emitió una decisión de carácter devolutivo con el que jurídicamente se debe cumplir de inmediato. Uber respeta la ley y las decisiones emitidas por las autoridades. Sin embargo, decisiones como esta responden también a la ausencia de la reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia, añade el comunicado de la compañía. También expresa a quienes utilizan la aplicación en el país que creemos que el gobierno nacional puede tomar acciones urgentes y necesarias para permitirle a Uber y al resto de plataformas continuar aportándole al país, mientras el Congreso de la República tramita una ley adecuada y moderna para este tipo de servicios. Cabe recordar que la plataforma llegó a Colombia hace seis años y está siendo utilizada por más de dos millones de usuarios y 88.000 socios conductores en el territorio nacional. A pesar del anuncio, dado que la decisión de la SIC no incluyó al servicio que entrega a domicilio Uber Eats, esta división de la aplicación continuará funcionando con normalidad. ¡Gracias!